¿Qué es la cruzada solidaria? Norma, Alpi se prepara para llevar adelante una cruzada solidaria. Sí, el 24 de agosto, o sea, este sábado tenemos la cruzada solidaria a partir de las 14 horas. Bien, ¿esto va a ser en el Club Social? Sí, va a ser en el Club Social y con el Club Social. Esta vez compartimos los beneficios y lo hacemos en conjunto. El Club Social nos ha dado mucho a nosotros durante todos estos años. Tenemos en septiembre el 105T benéfico y siempre lo hicimos en el Club Social y con muy buena predisposición por parte de ellos porque siempre colaboraron en prestarnos el salón. Bien, siempre Alpi recibió el apoyo de toda la comunidad, me imagino que esta vez va a ser igual. ¿Cuál es la situación actual de la institución? La situación actual de la institución es como la de muchos, lo que nos está pasando a todos. Nosotros tenemos empleadas, tenemos muchas profesionales que por supuesto cada uno con sus canon y en realidad se paga alrededor de 100, ciento y pico mil pesos por mes. O sea, a nosotros que no tenemos ningún subsidio mensual, que no tenemos nada fijo mensual, solo las cuotas societarias, nos cuesta mucho juntar ese dinero. De todas maneras, ahora que me lo preguntás, yo pido a la comunidad que siempre nos ayude, que siempre está con nosotras y ve el trabajo que hacemos y demás, es que tratemos de ser socios, solo con una cuotita de 50 pesos mensuales, a nosotros nos ayuda muchísimo. ¿Con cuántos socios cuentan hoy? Y hoy tendremos alrededor de 700 socios, 800, no sé, lo que pasa que mensualmente o suben o bajan, al estar la situación como está, a veces renuncia alguno, otros que se hacen, pero bueno, dentro de todo tenemos. Claro, podría haber muchos más, pero hay gente que recién toma conciencia cuando necesita de Alpi, ¿no? Exactamente. A veces no saben qué es lo que hacemos. Yo todavía no entiendo cómo hay gente que no conoce la institución, incluso profesionales, que yo he hablado con ellos y me dicen, la verdad que sí, la tendría que ir a conocer, y sí la tendrías que ir a conocer, ¿y qué hacen? me dicen. Y yo digo, ¿cómo no sabés qué se hace en Alpi? Y yo digo, aparte de los elementos ortopédicos que prestamos o que ya sean como dato o como préstamo, más que préstamo, como alquiler para aquella persona que puede pagar un pequeño alquiler, así nos ayuda. No solamente eso, tenemos una maestra de ciegos y disminuidos visuales, tenemos kinesiólogos, tenemos fonaudiólogos, psicólogos, o sea, está un plantel importante y aparte está abierta la comunidad, aquella que no puede abonar porque es una persona carenciada, no abona, pero aquella que puede y tiene su obra social puede ir tranquilamente a hacerse atender en Alpi, que la verdad que las instalaciones están muy lindas, no es porque sean nuestras, pero bueno, entonces se puede ir a atender a Alpi llevando su orden médica, y eso para nosotros es una ayuda porque nosotros esa orden médica la cobramos en la respectiva obra social. Con respecto a la cruzada solidaria del 24, ¿ya están en venta los cartones? ¿Cómo se va a trabajar? Ya están en venta los cartones, el cartón vale 100 pesos, eso se va a trabajar porque hay varias tiradas y la última es en efectivo. La verdad que estamos teniendo buena repercusión, hay mucha gente, hay muchos regalos muy lindos, así que entusiasmemos a la gente para que vayan a pasar una tarde agradable. Y a esas personas que son de concurrir a los tés de Alpi, los famosos tés de Alpi, ¿se le puede informar ya que el 26 de septiembre es el próximo? Sí, sí, ya le informamos que el 26 de septiembre es el próximo. Nos van a preguntar por qué adelantamos, porque siempre lo hacemos en octubre. Bueno, adelantamos precisamente por esta situación económica, que la verdad que el té es uno de los más importantes flujos de dinero que entra a la institución, entonces ahora adelantamos precisamente porque no llegamos a los fines de mes. Surgió esto de la cruzada solidaria y por supuesto dijimos que sí, con todas las canas. Claro, ¿y esto también se va a realizar en el club social? También se realiza en el club social, los dos eventos, la cruzada solidaria y el té benéfico número 105. ¿Y las tarjetas para el té ya están en venta también? Las tarjetas a partir de esta semana ya van a estar en venta, así que esperemos ya poder empezar a vender las tarjetas también. 105, un número importantísimo. Un número importantísimo y lo importante es que siempre lo hicimos en el club social, por eso esto de hacer la cruzada solidaria juntos, porque sabemos que el club va a cumplir sus años, tantos años, y que ha sido nombrado de interés de la ciudad y demás, así que con eso también ayudamos y aportamos un granito de arena hacia el club social también.